muy buenas y bienvenidos una vez más al canal de arte motor hoy estamos con roberto blázquez piloto del fince de superbike muy buenas roberto muy buenas bueno para que quien no sepa quién es roberto blázquez cuéntanos un poco quién quién es roberto bueno roberto blázquez es pues roberto blázquez está claro bueno venir vengo si hablamos un poquito del fin del fin de no venir vengo de la copa mv en ella empecé en el año 2013 a correr lo entero me parece que corrí una del año 2012 la última carrera o algo así cuando cogí la primera mv y empecé en el 2013 corrí el 2014 corrí el 2015 que es donde conseguí el campeonato anteriormente en el 2014 pues había quedado subcampeón y bueno de ahí venimos muy buenos resultados la verdad que es un paso grande pasar de la copa bmw al fince bueno ha sido más que un paso un salto el salto es grandísimo lógicamente el fince es un campeonato muy profesional para pilotos profesionales y bueno nuestra nuestra introducción en el finc no es no es con un objetivo de de mucho de subir al mundial ni de ni de competir más y de ser mucho mejor eso de de conseguir algo grande simplemente es un paso por este campeonato con un equipo con un cuerpo técnico muy profesional el año pasado quedaron sus campeones y bueno mí me han mi paso por el 15 más que otra cosa es vivir esta aventura contar un poco la experiencia que vivimos dentro de un campeonato profesional ya que siempre hemos corrido campeonatos nacionales o campeonatos territoriales donde la profesionalidad pues es lo que llegue a hacer cada uno con la gente que lleva y los mecánicos que pueda llevar o lo que puedan aprender se puede aprender ahí no entonces bueno el finc si es mucho más profesional y hay bastante diferencia con ese tipo de campeonatos siempre hay a ver diferencias claro a ver las diferencias sobre todo es que la diferencia con las con los pilotos amateur cuando haces un campeonato amateur que puede ser cualquiera la copa del nube manchego el terreno cualquiera de estos menos los 23 primeros que a lo mejor son los que llevan equipo todos los demás para las motos son pues a ver las pone a punto el mismo piloto la gran mayoría no sabemos qué es lo que hay que hacer y es lo que te comentaba que pasaba hay problemas entonces haces tú cosas para que esos problemas no sean tan problemas no entonces vas cambiando de circuito y lo normal es que la gente los pilotos no toquen una moto de un circuito a otro cuando en un europeo no tiene absolutamente nada que ver vas un circuito es un relaje vas a otro es otro se cambia su vida de todo se cambia todo se cambia altura se cambia geometría se cambian muelles se cambia cámaras de aire de 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 la suspensión desarrollos se cambia todo para lanzarlo ahora a mí me están enseñando el tema de de cómo hacer las vueltas a dos circuitos sobre todo estos que no me conozco tanto como tenemos la telemetría de pues de dani rivas tenemos telemetría de bonastre que quedó el subcampeón el año pasado pues bueno pues ponemos una telemetría la mía ponemos la suya y hay que ir todo el rato corriendo no para ver cómo hacemos 100 metros de un circuito o 200 metros para que más o menos coincida no luego se va yendo la cosa se va descuadrando no pues bueno ahí se ve todo ahí se ve lo pronto o tarde que frena uno las diferencias de frenadas la diferencia de aceleración la velocidad que coge una moto respecto a la otra de la forma de trazar y de dar gas pues ahí se ven muchas diferencias entonces ahí es donde se aprende realmente cuando llegas a este campeonato porque para trazar más o menos vas por la línea más o menos pero luego ya hay una diferencia que yo lo aprendido ahora y es justo cuando tú empiezas a dar gas desde el centro de la curva desde el vértice de la curva justo a cuando empiezas a salir de la curva pues ahí hay un punto en el que la cosa lo estoy haciendo mal eso produce que mi rival bueno la comparando la telemetría de guanastre por ejemplo llegaba 20 o 25 kilómetros más rápido que yo simplemente la teoría es que por esperar un metro a dar gas es suficiente como para avanzar esos kilómetros por hora no porque aceleras más cosas así ahí lo vamos aprendiendo todo en la telemetría cuánta gente cuántos pilotos tienen telemetría de los de las carreras normal 4 todos es miran la brida ahí la llevo hasta abajo estoy haciendo tope pues no pues a lo mejor por llevar la brida abajo no estás haciendo tope es simplemente un bache que se trabaja la brida todas esas cosas pues hacen que al final estés cometiendo un error tras otro y hasta que no llegas y te lo enseñan no te das cuenta que todo lo que sabías o todo lo que hacías lo has hecho por 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 demente y al final dice voy a coger más rápido sí pero voy porque no sé ni lo que estoy haciendo a fondo claro y el corazón y las ganas que le ponga cada uno sale y yo muchas carreras mucho aprendizaje ha sido así por de menos no sabes lo que haces y va rápido pues bueno va rápido porque porque sale realmente pero cuando tienes que ponerte a hacerlo bien la cosa cambia y bueno quien como empezaste en este mundo de las motos bueno esto llegas un día cuando eres joven yo me acuerdo que tenía 18 años recién cumplidos y las motos de siempre no con aquí siempre he vivido en el campo y desde los cinco años pues tengo moto para pegar saltos y de andar por ahí en la organización y bueno hacer el cabra como se hacía antes que no se iba ni con casco ni nada pero ya si un el tema de los circuitos con una cbr 900 del 98 me acuerdo la compré y haciéndole rodaje me entré en el jarama en el ahí pues te enganchas si te gusta pues hay mucha mucha gente aficionada y entra una vez al circuito y bueno eso sí el primer día que estás al circuito es el tío más rápido de europa del mundo y de más feliz de todo y el más feliz de todo bueno a partir de ahí ya arranqué a correr el campeonato madrileño de vez en cuando y vas haciendo carreras del madrileño y en el jarama y la verdad que ha sido donde he aprendido y bueno como bien has dicho ha sido campeón de la copa bmw el año pasado qué cambio hay de la moto de bmw de la 1000 rr a la que llevas en el cincep bueno la moto se puede trabajar muchísimo cuando corres un campeonato que no es tan profesional como el cincep pues puedes poner un control de tracción más o menos la exigencia siempre es mínima no haces un mantenimiento pues normal dentro de una prudencia de desgaste de las piezas de la moto pero cuando corres un campeonato como el cincep donde tienes un equipo totalmente estructurado donde tienes unos mecánicos que trabajan mucho la moto pues digamos que te puedes llegar a volver loco de las cosas que se hacen y se trabajan encima de la moto que no es solamente subirte a la moto entrar al circuito y venga a dar vueltas que no aquí es prueba este control de tracción ahora tienes que probar este ahora vamos a invertir en la geometría vamos a hacer esto y bueno hay mucho que aprender y sobre todo para una persona como yo que nunca ha estado dentro de un equipo ni se ha sabido expresar nada más que lo que puedas sentir tú mismo bueno por comentarte uno de los principales errores que cometemos es que cuando la moto tiene algún problema pues está a punto lógicamente y intentamos salvarlo siempre nosotros no haciéndole cosas a la moto no es decir si tienes un problema o no pues lo hago de esta manera para evitar el problema ese que me está surgiendo y aquí es totalmente al contrario tienes que contarlo decirlo y arreglarlo pero no no tú encima de la moto sino los el cuerpo técnico es el que se encarga de que eso no suceda bueno pues todos esos cambios y todo lo que se trabaja en la moto pues es es lo que lleva a estar en este campeonato profesionales bueno ya hablando de puesta a punto de la moto y tal próximamente la carrera las dos tandas en motorland como como te ves para las dos carreras bueno empezamos en cheste en un circuito en el que ya ha habido muy poco la copa se había corrido ahí un año una carrera en el año 2014 nada más anteriormente yo no había corrido alguna vez había ido a cheste muy poquito vale entonces ahí la verdad que tenía muchos problemas de referencias y claro aquí el tema está en que cuando entras en el fince desde él sale desde que estás en el pinlane ya vas a todo lo que puedes porque aún así pues vas muy atrás yo estoy quedando de los últimos entonces y cada vez que sales pues siempre es a lo máximo que puedes no puedes entretenerte en nada entonces ahora vamos a aragón es un circuito que me gusta más lo tengo me lo sé un poco más y el tema de las referencias también lo tengo bastante aprendido entonces ya no seguramente o intentaremos que salga mejor en el tema los tiempos que no haya tanta diferencia con respecto al primero y bueno eso es la intención luego ya que salga o no pero vamos a ver quién a quién ves como tu rival más directo en el campeonato bueno ahora mismo como rival más directo soy yo y ahora mismo estoy compitiendo contra mí contra mí mismo porque es como te comentaba antes es muy complicado ahora mismo llegar y ir rápido dentro de las esperanzas que se tenían en que yo fuese rápido cuando cuando yo corría la copa BMW ahí iba rápido más o menos marcaba yo el límite del campeonato también había rivales que lo hacían mejor que yo vendiendo la carrera pero bueno el año pasado por regularidad al final gané yo lo que te quiero decir es cuando llegas a este campeonato el fincep todas las cosas que hacías o lo que podías hacer seguramente que muchas de ellas lo hacías más por cabeza por orgullo por corazón que porque las estuvieses haciendo correctamente cuando llegas aquí te explican cómo tienes que hacer las cosas como ti qué cosas tienes que cambiar tienes que cambiar trazadas formas de acelerar formas de frenar ahora cada vez que te subes a la moto es una moto diferente porque algo se ha tocado algo se ha hecho por lo tanto tienes que estar preparadas que ocurre que al final acabas yendo un poco para atrás según vayan pasando las carreras y según lleguemos a los circuitos que mejor me conozco porque claro hemos empezado en cheste que no me lo conocía motorland que me lo sé mejor luego vamos a a barcelona montmeló que no he ido nada más que una vez también pescado son tres circuitos que no me conozco no que voy a estar más que otra cosa aprendiendo y yendo hacia atrás decir podría ir más rápido seguramente que sí pero la presión que te pones y las cosas que tienes que cambiarte hacen ir un poco para atrás y ahí estamos esperemos que en esta carrera vaya un poco mejor motos en barcelona pueda haga lo que podré intentar hacer lo que pueda porque iba a ser complicado va a ser más o menos como cheste y luego ya cuando lleguemos al bacete es un circuito que me sé perfectamente cuando vayamos a jerez bueno lo haremos mejor y bueno que nos puedes decir de los costos que tiene el cincet porque ya sabemos que son costos muy altos ya sabemos que también competir en moto 2 tiene casi los mismos costes qué opinas tú bueno el mundo de las motos es caro en general es bastante caro cuando llegas a un cincet y tienes un mínimo de mecánicos que tienes que llevar es un telemétrico mecánico dos mecánicos telemétrico luego gente que se añade no ya depende un poco la estructura que tú puedas llegar a tener no pero como mínimo vas a ser seis personas como mínimo pues los costes para una aventura es caro para llegar a más para ser un piloto profesional y para llegar a un moto gp o para dar de salto pues lo desconozco la verdad que no sé ahora mismo cuánto puede suponer hacer un campeonato cuánto se puede llegar a gastar un equipo en una persona pero me imagino que bastante y el tema de patrocinios cómo está el tema de patrocinios ahí en el cincet bueno el patrocinio es complicado hoy el deporte de la moto lo poco que pueda sacar de patrocinio en por ejemplo en nuestro caso no llega ni al 20 por ciento de de lo que vamos a gastar entonces eso lo dice todo está bastante complicado en el cincet realmente que una gran parte de los ingresos son de patrocinadores entonces no sí así debe de ser porque los premios que hay según en la posición que quedes pues cobras un premio que es muy importante porque da el 15 por ejemplo yo he ganado 400 euros bueno pues eso en ningún campeonato que lo dan un premio de 400 euros por quedar el 15 no te dará ningún campeonato pero claro si imagínate si el precio el premio del 15 son 400 euros cuánto se tiene que valorar en la inversión que se hace pues ponle un 80% más por haber quedado el 15 bueno pues nos despedimos desde aquí desde el campo de la dehesa de arroyo molinos muchas gracias roberto y muchas gracias a vosotros nos veremos la próxima